Y del tiempo que pasó, mi corazón con su borracha emoción y en otra voz, la voz de la historia borrar, dice mi vulgar dolor. Yo, muchachita de un barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro sirviendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos sirviamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños brillantes en un mundo empregador, volvamos a los reantes, dame el brazo y babondo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños brillantes en un mundo empregador, volvamos a los reantes, dame el brazo y babondo.